Hola, ¿qué tal? Yo soy Joe y ya se sabe en el resto. ¿Dónde levanto? Ya. Ok, ya todos llevan botiquín. Yo me voy a gastar uno a lo menso. ¡Oh, sí! Y vamos a continuar con esto que son pantanos. Vamos en el segundo capítulo de esta campaña. ¡Cámara! ¡Sí, sí lo maté! ¡Míralo! ¿Qué digo perro? ¡Uy! ¿Se tropezó y se murió? ¡No se murió! Ok, creo que voy a tener que cambiar de escopeta. Las chidas son las automáticas y no me han aparecido. ¡Recarga! ¡Ah, ya me acordé! Tenía que desinstalar este mod porque los zombies no tienen hipbox en la cabeza. Ya, ya me acordé. ¡Vamos para allá! ¡Ay, sí! ¡No, ahora resulta que me ha matado el rochero! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡No fue el punto de mira! ¡No fue el punto de mira, what the fuck! ¡Recargando! ¡Me jodí, eh! ¡Ah, muere su perro! ¡Ah, no más! Tenía que recargar en serio. ¡Mamadas! ¡Que coques! ¿Se venía el perro montas? ¡Ja! ¡Todos de un solo tiro! ¡A fuerzas! ¡Como debe de ser! ¡Uy, aquí! ¡Aquí está, aquí está, aquí está! ¡Ah! ¡Qué! ¡Ah, cámara, pinche puto! ¡Bomba! Es que agarro la bomba que traí este, wey. Y, bueno, esta es la siguiente arma que tengo para mostrar. No me acuerdo. ¿Cómo se llama? No mames, el tank. ¡Uy! No mames, no mames, ¿cómo se sacó la torreta, wey? ¡Cambia de arma, pinche pendejazo! ¡Nooo! ¡Destruyó mi torreta! ¡Ay, no mames! ¡Pero eso es una vez! ¡Oh, salvé a Roche! ¡Léctrico! ¡Debo recargar! ¡Nooo! ¡Mi torreta la... ¡Le hizo caca! ¡Uy! Un Magnum a fuerzas Y un M16 ¡Yeah! El M16 es esta otra... Que para mí es un subfusil, más que M16 Y la Magnum, pues, obviamente Es la Wingsman Definitivamente no podía ser otra Antes tenía la Magnum de Blade Runner Pero, pues, la cambié por un ratito Para ver qué tal Funcionaba este mod Y la verdad es que se ve bastante bien, ¿eh? Incluso cuando cambia Hace esa animación Y está muy chido Y cuando recarga igual Está... Está muy chida la animación, ¿eh? ¡Recarga! ¡La puta! ¿Todo un avión? ¡No mames! ¡Ey! ¡A ver si me acabe! ¡Cargando! ¡Cargando! ¡Ja, ja, ja! Salió volando el pendejo Otra escopeta casera Pues bueno ¡Hay que ir por esta puerta de emergencia! ¡Vámonos, banda! ¿Qué? ¿Cómo era, pinche pendejo? ¡Vamos! ¡Sépárala al juego, cabrón! Estoy bien pendejo Porque no tenía que haber tirado el juego así allá Pero bueno ¡No mames! ¡Ahhh! ¡Fuck it! ¡Mita de puta! ¡Mita de puta! ¡Me dio un cachazo! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Que se coma, coach! Eso es lo más importante Porque sin menos se acaba la... ...campaña ¡Me vigila a alguien! ¡Cámara! ¡Diablo! ¡No! ¡Se murió, coach! ¡No! ¡Cómones! ¡Ya, cura el mal! ¡Mucho mejor ahora! Ok, aquí hay un lanzacrohetes Otra granada La verdad es que Si quiero Si quiero enseñarles ¿Cómo se comporta el lanzacrohetes? Pero... No se significaría dejar mi mech ¡No! Ya ni modo ¡Ah! ¡Ah! ¡No me... ¡Ahhh! ¡Y yo tenía lina! Ok, eso fue un axil ¡Jajaja! Que explotaran los dos a la vez ¡Voy a recargar! ¡Los paséis! ¡Presente! ¡Ah! ¡Ah! ¡No se ve lo que pasa así de chinga! ¡Míralo! ¡He perdido un zaragón de ese! ¡Ve a por ella! ¡No se ve lo que pasa así de chinga! Es hacia allá creo Sí, es hacia allá No manches, estuvo bien ¡Necesito ayuda! Intento eso y de hecho Creo que casi no hablé en esa parte No importa, no importa El chiste es que vean Cómo se acaba la campaña Y bueno, ya me quedé mirando mi arma Así me voy a ir hasta que vea un zombie Y pueda disparar ¡Ay! La lámpara se fue hacia arriba Ok Ya, ya, ya Es que si no, no veo aquí Y... Ah, y aquí hay otra máquina En serio Ah, no les he mostrado Cómo se ve esta granada No, prefiero el frasco de vómito Mil veces Hay un mundo de molotovs aquí Solo un frasco de vómito ¿Qué es lo que quería pegar Y no le pegué? ¡Luce! Uy, aquí debe de haber algo bueno ¡Yo ok! ¡Uy! ¡Papu! ¡Pff! Se tropezó también Y se murió Pobrecito Esta es la única arma que tengo que tener de apretas ¡Papu! ¡Qué coño! ¡Papu! 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 Porque, pues, prefiero esta escopeta La verdad, está más chida Porque para... Para esta arma Que es la escopeta automática De mod estaba la mozambique Y pues... Y pues... ¡Papu! 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 ¡Quiero que entréis todos ahora! Ah, bueno De rápido les muestro estas armas Esta es la Scar Y... Esta es la escopeta... Automática Que tan solo la del Apex tuviese esta cadencia No manches Serían... Imparables las que encontrasen esta escopeta Y bueno... Escopeta automática Me llevo la escopeta Ay, creo que este ya... Bueno, este también es el único que no cambié Porque tiene... ¡Uf! Esa acción de... De corredera De ese rojo ¡Uf! 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 ¡No me he escuchado! ¡No me he escuchado! ¡Ya se re, banda! ¡Ya se re! ¡No me he escuchado! Creo que podríamos sobrevivir a todo Hasta aquí este capítulo Este segundo capítulo de Pantanos Nos vemos en el siguiente ¡Adiós!